¿Cómo se canta, Pinos? ¡Oye! Se la sabe, se la sabe, se la sabe Mi pareja en duro me pone de negros con esa mirada Me está dando fuerte y me dice que tengo las horas contadas Yo soy el culpable porque no despisto que estás en mi mente No quiere creer, ninguna mentira, me está muy revuelta ¡Oye, todos, todos! Mi pareja en duro me pone de negros con esa mirada Y quiere cantar Eso pongo nervioso ¿Qué consiguió? Mi pareja en duro me pone de negros con esa mirada Y espero que encuentre lo que anda buscando Acaso me deja planemos la boda Y se puede Nos casamos aquí en Pinos No.